¿Qué son las operaciones complejas? De las 8 cirugías que realizamos, yo te diría que casi todas, pero 6 seguros son de alta complejidad, que realizamos artrodésimo delante, o sea, acomodar la deformidad del pie de una forma en la cual quede plantígrado, o sea, que el paciente pueda después deambular y caminar normal. La verdad que la gente es muy agradecida, es muy humilde, la verdad que lleva su proceso y su dolor de una manera tan estoica, llamémosle de alguna manera, que la verdad que a uno lo conmueve. Y como así también llevan adelante los posoperatorios, ¿no es cierto? Ellos no se quejan, están contentos, emocionados por poder acceder a este tipo de cirugías. Para mí la verdad es un placer y un orgullo estar acá, ya que mi formación académica la hice acá en la provincia de Tucumán y todas mis subespecialidades y restantes formaciones en Buenos Aires. Así que es tratar de devolver un poquito a todo lo que me dio esta provincia. Y hoy podemos ver la alegría que tienen los pacientes operados, 10 cirugías en 8 pacientes, que bueno, por supuesto, están satisfechos y contentos, no solamente por el tipo de intervención que han recibido, sino por la amabilidad con la que han sido atendidos. Tenía astrosis en el tobillo y desviamiento de hueso. Yo me sentía seguro, para decirme que venía médico importante, me sentía más con más confianza todavía. Si hay que cuidarse, hay que bajar el peso, todo lo que me he dicho, así que bien. Sí, montaba caballos de carrera y por eso me ha volteado y me quebré. Y ahí me operé. Se siente lo mejor, porque hay muchos que necesitan y no tienen la plata para hacerse operar, porque son operaciones costosas. Y ya supongo yo ahora que ya quedaré de 10 para que vuelvas a correr. Bueno, me opero del pie es vos, el pie derecho, me opero de un paquete pisa mejor y no se me deforme. Estoy bastante feliz, ya que va a ser un bien para mí, para el futuro. Hemos podido compartir momentos con los profesionales que vinieron de otras provincias y la verdad que da esperanza como país que personas así, de la magnitud de estos colegas, tengan esa vocación de servicio y ese patriotismo de venir a otra provincia sin ninguna obligación a dar respuesta a personas que lo necesitan. Gracias.